Y bueno señores, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Zelda Link's Awakening, estamos ya en el penúltimo templo, y se preguntarán ustedes, tenemos 8 flechas, ¿es la suficiente? La verdad que sí, pero prefiero... Damos un vistazo a cada uno, y sale para pintura. Nos equipamos la espada... Así que es un... Ah, ok, ahora es un brazalete más... Pesado, ya vamos a poder mover estas estatuas. Algo me decía que estas estatuas las íbamos a poder... Exacto. Ok. Ay, un hada, uff. Esto entra muy fresco. Ok. Bueno, entiendo como podemos... Oh my god. Que, que... Somos demasiado inteligente, marica. Tenías que romper la... Ah, bueno, pues ya lo hicimos, ya lo hicimos. 100 rupias. Ok. Melo, melo, melo. No era con el otro, era con el otro. Con ese. Podemos ir por acá... O sea, por acá ya nosotros fuimos... Este es este es... Cierto, piso, piso... Sobre, suceso... Que vaya con el otro. Y solo que ha de al mismo tiempo... Todo lo que nos hicimos, es que nos hicimos. Como es que nos hicimos... Tienes que tenemos... O sea, aquí está links... Cuidado en la pantalla desde el otro. No.. Me gusta que me estén dejando flechas Oh, Strasburg, esto si no me gustó nada Ahora vamos a investigar por debajo entonces ¿Qué me dice ese pico taladro? Pico taladro, ese hubo Brinca sobre los cristales para que avances Sobre los cristales Sobre los cristales Ah, ok ¿Quién es la medicina secreta? Debes aplicarla y ver que sucede Medicina secreta A ver, ¿qué estamos obteniendo acá? A ver, ¿entonces con eso? Pero es que medicina secreta me estará hablando de esta monda Casi me pega Esto es la derecha hombre, pero ¿cuál derecha? Acá no tenemos derecha Ah, izquierda Ah, tenemos una llave Sí, es cierto Estamos por acá Bomba de la bomba donde? Acá Ostras No, mi hija quiere jugar con nosotros No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No, es bueno que la tengo que agarrar yo No la puedo retirar yo como tal. Marika corre muy rápido. Uff, Marika... Ay, mira, estaba tan hermosa que salió acá. Uff, menos mal. ¿Me gusta? Me gustó, me encantó. Wait, what? Bien, ok. 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 Ok, ¿qué tengo que hacer acá? Eh... Ok. Ok. Pero yo en qué salas soy. Voy a ir directamente hacia acá, mejor. Cogemos esto. Ir un sube si nóndemos por acá. ¿Quién había hecho esto? Nice. Ok. Ok, ok, ok. Oh my god, I think I got caught up here. No, ya se abrieron los dos lados. No, vamos al más para arriba. Oh, puede estar de pronto la... Ah, es donde necesitan de bombas. No, esa bomba se perdió, que asco. Se murió y yo también debe morir, es cierto. Sí. Abrimos esto, sacamos la pluma... Y bueno, a ver, este... ¿Qué te dijese yo sobre este templo? No, es con el otro, a ver... No, tenemos... Una llave, ok. Ok. ¿Puedes pasar el... 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 Es Atlantis. Bueno, muchachos, perdón, esa breve interrupción. Eh... Con mi hermano. Bueno. A ver. Entonces nos volvemos a pasar por acá. O sea, a acá donde podíamos... Pegárnosco... Me va, a tocar el interior y pegarme otra vez con los magos, estos cacorros. ¡Oh, Dios mío! Pura hacerme todos estos magos. No, ni te vamos a alcanzar. Bomba... Bomba acá... Una de la izquierda que tenemos... Hacia abajo tenemos... Esto que ya lo hicimos. Yo creo que no necesito entrar para nada más. Podría intentar llegar por acá abajo... Espere, espere, espere... Vamos por acá arriba. ¡Oh, madre! Se me olvidó que tenía la... Vamos a ir por acá entonces ahora. Entonces échenle... Ojo a la jugada que vamos a hacer. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Vamos a la izquierda y subimos... Oh, pues se rompió. Ahora subimos por acá. Ahora vamos por acá. Vamos por acá. Pero acá tenemos que dejar una bombita colocada. Creo que tenemos que ir por acá. Me lo... Sí, ok. Con el otro, hombre. Eh... Fium, 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 fium. Sí. Ahora agarramos esto. Ahora agarramos esto. Lo presionamos. Vamos por acá. Subimos por acá. Espere que ya también... No le voy a hacer mucho caso. Simplemente voy a agarrar esto. Esto por acá. Esto por acá. Y ahora por acá. Pule a la derecha. No, vamos a hacer nada. Uhhh... Oh, pues... Espere que no era por acá entonces. A ver, esto... Es por acá. Ah, ok, ok. presionamos esto agarramos esto agarramos esto por acá 100 rupias y acá estamos por acá ok, pero entonces no, 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 no me, no me, no me quejo a ver, no sé si ahora puedo, para donde pegar podemos yo creo que hacer esto tal que por acá es que marica llega por acá pero tenemos llaves, sí, tenemos una llave a ver, ¿por dónde pegamos entonces? fuiste arriba donde estaba el portal sí, yo creo que sí por acá se ha activado marco, revise, voy, voy por acá vamos a activar este este coso destruimos esto es que la verdad es que tampoco recordó por dónde estaba el portal estoy caminando un poquito como por los loles la verdad pues el inicio del templo, pues sí, sí, pero me refiero yo acá donde estoy, estoy acá, yo ya esto lo hice si no lo necesito hacer entonces como se ya está sí, yo creo que la mejor opción va a ser devolvernos del todo Listo, entonces pasemos el portal Vamos por arriba Y acá a la izquierda Yo desape eso Arriba, arriba Arriba Esa carrera ya no hay nada más Vamos por acá Creo que ya dejamos unas llaves Colocadas Ay, Dios mío Olvidado eso Vuelvo a los caballos entonces Pero bajo el caballos Es que hay muchos caballos Es el problema No sé si es que te cayeras O sea, por acá Yo tengo unas llaves Pero no sé dónde las puedo aplicar Voy a explicar A ver, Melo está por acá colocamos esto por acá Por acá y colocamos Una bomba Uh, por acá no hemos entrado Ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, se templó la verdad Se me está dando un poquitico más de lidia Así que chau chau